Hola muy buenas a todos y a todas, hoy haremos el desempaquetado del Samsung Galaxy Note 9 de 512 GB de almacenamiento con 8 GB de memoria RAM. Este celular o teléfono móvil lo ha adquirido en la tienda Samsung ubicada en el centro comercial de Unicentro en la ciudad de Cali Colombia. Vamos a proceder ahora con la apertura de la caja, como pueden ver este es el sello con el que viene el terminal, vamos ahora a proceder a abrirlo, listo, ahora en esta pequeña cajita viene el PIN para sacar la memoria SIM card o doble SIM porque este celular es doble SIM card y acá supongo que nos encontraremos con el manual, vamos a corroborar, no, esta es la protección con la que viene de fabricar el teléfono móvil o carcasa como se le conoce acá en latinoamérica, en Colombia y aquí si vemos el manual de usuario. Una guía de inicio rápido, un manual, fácil de entender, efectivamente es doble SIM card, tiene la opción para colocar las dos SIMs o una SIM y una tarjeta microSD, pero con toda la memoria de almacenamiento que tiene este celular realmente no le veo necesidad de adaptar una micro SIM card. Bueno, pido disculpas por la interrupción, pasó un helicóptero cerca de mi casa y el ruido es bastante molesto. Como les decía aquí está el manual de usuario, fácil de entender, dice aquí de inicio rápido el contenido de la caja que iremos revisando a través del video, el diseño del dispositivo, aquí nos indica que efectivamente es un celular al cual se le puede adaptar una SIM card doble o SIM card y microSD, pero como les comentaba con el gran almacenamiento de 502 gigabytes no hay necesidad de una tarjeta microSD, además he notado que con algunos celulares después de un tiempo la microSD comienza a generar algún tipo de problemas sobre todo con aplicaciones que utilizan las fotos y los videos como Whatsapp, Facebook, la misma libreta para llamar, para hacer llamadas, etc. Esto simplemente es como una guía de recomendaciones de uso, nada especial realmente. Aquí vemos una explicación de cómo transferir el contenido al teléfono, cómo transferir de un contenido a un teléfono de nuestro teléfono anterior cuando nos queremos cambiar a este Samsung. Y bueno, este es el certificado de la garantía original de Samsung. Aquí se ve mucho mejor. Este es el certificado original de la garantía del terminal. Ahora sí, el momento esperado, vamos a sacarlo de la caja. Eso es. Listo. Como pueden ver, el terminal viene con su cristal o su lámina protectora de fábrica. Y el terminal es el color azul. Un azul oscuro muy bonito realmente, la verdad. Ahora sí, procedemos a sacar el celular. Como pueden ver, viene con la lámina de fábrica de protección. El color es azul. Un azul muy muy bonito. En la parte que se está tapando, viene con los dos e-mail de cada SIM card. Por esa razón no los muestro. Como vemos, viene con el cargador. Con su respectivo adaptador. Con su respectivo adaptador. Vamos a ver qué más tiene. Este es el cable USB del adaptador de corriente. Precisamente. Vamos a sacarlo de aquí. Efectivamente. Este es el cable como podemos ver. Un conector tipo C. A ver, vamos a ver con qué más viene. Viene con esto. Que francamente no sé qué es. Vamos a ver. Esto es como una pinza. Bueno, sinceramente no sé para qué es. Después me informaré sobre ello. Y les explicaré. Por favor, discúlpenme mi ignorancia ante este tema. Pero nunca había visto esto antes en un terminal. En un smartphone. y viene con también con auriculares. Si tenemos en cuenta que este terminal, a diferencia de muchos, de la gama alta, desde hace varios años, viene sin el jack. Este si viene con el jack de 3.5. Algo que se agradece bastante. Muchísimas gracias Samsung. Porque realmente a pesar de que hay muchos auriculares Bluetooth. Realmente uno todavía cuenta con muchos auriculares viejos o inclusive los mismos, los mismos, las mismas mantallas o equipos de los automóviles todavía vienen con este conector, el cual es muy útil. No sé por qué se lo quitan. Deberían de dejarlo siempre. Por lo menos por unos buenos años más. Listo. Estas son las almohadillas de los auriculares. O aparentemente son las almohadillas de los auriculares. Y efectivamente. Y listo. No viene con nada más. Eso es todo. Vamos a dejarlo por acá. Y vamos a iniciar el terminal por primera vez. Para que observen. Todavía no le voy a quitar la lámina de plástico. O la lámina de protección. Porque pienso hacerle colocar una original de Samsung. O una muy recomendada que se adapta precisamente a la pantalla curva del celular. Listo. Aquí prendió Samsung Galaxy 99. Vamos a ver cuánto demora entre 25 y 20 segundos. Vamos a arrancar el terminal. Hasta ahora va en 10 segundos aproximadamente. Hola. Listo. Demoró aproximadamente entre 25 y 30 segundos en iniciar por primera vez. Vamos a darle de iniciar. Aquí me da la opción de configurar el wifi. Vamos a darle en siguiente. Después lo voy a configurar. Esto también. Quiero mostrarles que efectivamente sea. A ver. Aceptar los términos de condiciones. Parece que debo darle aquí para poder iniciar el teléfono por primera vez. He leído. A pesar de que realmente no lo he leído. Pero bueno. muy pocos son los que leen toda esta información. Fecha y hora. La capital de mi país. Colombia. Bogotá. la fecha. Hoy es 30. De noviembre. De 2018. Aceptar. Y la hora. Bueno. Me detuve un momento a mirar la hora de mi computador. La hora son exactamente las 6. En punto. 6 y 1. Vamos a ver. Vamos a ver si se puede cambiar a formato. Lo que se conoce acá como formato militar. Pero no. Parece que no. Por lo menos en el momento no se puede. Para colocarle 18 horas. Pero parece que no. Toca AM o PM. Después miraré a ver si se puede cambiar. Vamos a darle en siguiente. Mi nombre. Mi nombre. Mi nombre es Anderson. Mi nombre. Mi nombre. Mi nombre es Anderson. Te voy a colocarle mi nombre. Proteja tu teléfono. Active las funciones de protección del dispositivo para impedir. Blablabla. Listo. Por ahora no voy a hacer esto. Para agilizar. Bueno. Lo voy a meter. Voy a hacer esto. Y ya regreso. Bueno. Si efectivamente eso es algo que se puede hacer. Porque como ya sabemos este celular viene con la opción de reconocimiento facial. De escáner de iris. De huella digital. Y también lo más básico que es la configuración por medio de un pin de reconocimiento. Un patrón o una contraseña alfanumérica. Vamos a darle a omitir. Omitir igual. Después lo realizamos. Aquí también. Después sincronizamos. A ver. Ajá. Todo lo de nuestra cuenta de Google. Bueno. Vamos a hacer. Después lo hacemos. Vamos a emitir este paso. Bueno. La verdad no lo voy a emitir. Voy a realizarlo y ya regreso. Listo. Proseguimos con la configuración inicial. Simplemente lo anterior era activar el wifi y ponerle la contraseña. Un email y listo. Aquí le vamos a dar a aceptar todo. Acepto. Listo. Esperamos que procese. Que registre. Bienvenido a Samsung Account. Añado una imagen. De perfil. Voy a realizar este paso. Listo. Ahora si continuamos. Ya le de la opción de tomar la foto. Le damos siguiente. Vamos a ver ahora que nos sale. Procesando. Procesando. Cabe resaltar que esta es la versión con el procesador Snapdragon 845. Restaurar datos. Bueno. Realmente no tengo aún datos que restaurar. Cabe resaltar además. Para quien le interese. Que estoy haciendo la filmación con el Asus Zenfone 3. El cual en 2016. Pues. Era como el buque insignia de la marca Asus. Tiene muy buena calidad de imagen. No es la mejor. Pero bueno. Ya los próximos videos. Creo que lo seguiré realizando con el Galaxy Note 9. Vamos a darle en restaurar. Siguiente. Bueno. Estas son opciones que después podremos mirar. Prolonga la duración de la batería. Modo ahorro. El tamaño de la fuente. Acción de pantalla. Etc. Vamos a darle finalizar. Todo listo. Ya podemos usar el teléfono celular. Listo. Muy bien. Vamos a ver que nos llego. Monitor de energía. Sincronizando aplicaciones. Vamos a la parte de configuración o ajustes. Primero vamos a revisar. Que sea efectivamente. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el almacenamiento? Bueno. Acerca del teléfono. Galaxy Note 9. Información del software. Viene aún con Android Oreo 8.1. Uno podría suponer que pronto van a sacar la actualización para el Android 9 y Pi. O por lo menos el año que sigue. Porque sería el colmo que no lo hicieron. Día. Cuatrocientos miliamperios. Cuatro mil miliamperios. Perdón. De capacidad. De almacenamiento. Efectivamente. Efectivamente. Bueno. Voy a tapar estos emails. Aquí se muestra la información que es propia de cada celular y por eso no se puede mostrar al público. Como pueden ver dos bandejas SIM. Vamos a darle atrás. Contenimiento del dispositivo. ¿Listo? Almacenamiento. Bueno. Como pueden ver acá. A pesar de que es la. A ver si enfoca bien la cámara. A pesar de que es la versión de 512. Realmente le quedan libres. Nos quedan libres 463,8 GB. Igual que la memoria. A pesar de que es de 8 GB. Nos quedan libres 5,3 GB. Lo cual es. Es bastante poco. Si tenemos en cuenta que. Es de 8. Aproximadamente 8. Aquí vemos. Sistema de aplicaciones. Perdón. Aquí vemos. Sistema de aplicaciones en uso. 2.1 GB de memoria. Y el espacio libre 5,3. Suma aproximadamente 8. No es un 8 exacto. Pero bueno. Porque aquí tiene 606 MB reservado. No es exactamente para que. Me imagino que para algún. Tipo de. De función de emergencia. Cuando la batería. Se agota. Etc. Vamos atrás. Felicidades. El estado de mantenimiento. Es excelente. Muy bien. Vamos atrás. Listo. Estas serian como las primeras impresiones. Vamos a ver que la cámara. Funciona. Perfectamente. Cancelar. Vamos a ver. La cámara. Atera. Está en selfies. Bueno. Un poco. Listo. Bueno. Me fui por un momento. Porque descargue la aplicación. Que nos permite. Determinar el nombre del procesador. Del terminal. Entonces. Vamos a encenderlo. Activar la pantalla. Y efectivamente. Es el cual con el Snapdragon 845. Que es más rápido que el Exynos. El cual es la versión que suele ser para Estados Unidos. Acá vemos toda la velocidad de procesamiento. Ahora vamos con una de las cosas más características de este Samsung Galaxy Note 9. Que es el S Pen. Que viene en la parte de abajo. En este caso de color amarillo. Vamos a escribir un nota en la pantalla. Hay que apuntar bastante bien. No sé si alcanzan a ver. Bueno. Esta es mi primera vez utilizando este S Pen. Debo ser sincero. Nunca he tenido un Samsung Note. Así que es la primera vez que utilizo el S Pen. Como pueden ver. Hay un circulito. Que apunta. Y que para poder escribir. Debes darle a él. Y esperar. Para poder tomar nota. Me siente un poco extraño. Pensé que iba a ser un poco más fácil. Si lo hacen muy rápido. Parece que. Ah bueno. Sí. Bueno. Pareciera que no. La sensación es bastante extraña. Pero bueno. Funciona igualmente. Vamos a darle atrás. ¿Quieres guardar los datos? No. Listo. Vamos a desbloquear. Acceder a las aplicaciones con el S Pen. vamos a darle atrás, vamos a la cámara, un modo automático, un nuevo atrás, vamos al navegador, esto funciona perfectamente, bueno más adelante haré un video mostrando todas las funcionalidades de la S Pen, las cuales podemos mirar acá, observar acá, realmente nunca las he utilizado así que primero voy a informarme bien, a utilizarlas y después haré un video de cada una de ellas. Y bueno, no siento más, eso sería todo por ahora, más adelante haré una review de después de haber utilizado este celular por varias semanas y lo compararé con otros celulares en cuanto a velocidad y todo, listo. De todas formas acá podemos ver la multitarea, todo muy rápido, muy fluido, vemos que se mantiene todo en memoria, habría que abrir muchísimas cosas pues para determinar, vamos a abrir ahora varias cosas, esto no sé que es, va a ser un error, vamos a darle atrás, vamos a darle YouTube, vamos a darle a cerrar, vamos a abrir varias cosas, van a probar así de una forma más o menos rápida, la memoria RAM y cuánto, a ver si tardan en abrir las aplicaciones una vez entre más la multitarea o si el teléfono celular las guarda como tal para volver a abrirlas, desde donde quedaron, por ejemplo si vamos a ajustes vemos que lo mantiene la memoria, vamos a la Google Play Store, también lo mantiene la memoria, la CPU Z, también se mantiene memoria, perdón, vamos acá a mantenimiento de la cámara, vemos perfectamente memoria, mantenimiento de dispositivo, también se mantiene memoria, vamos a esta aplicación Samsung Members, también, YouTube, bueno ha utilizado como tal, pero se mantiene la memoria, bueno hasta ahora va todo muy fluido, ya más adelante después de que instale la SIM Card y otras aplicaciones haría una review de la velocidad, del celular como tal, de cómo se comporta con juegos, etc, listo, esto es todo por ahora, muchas gracias, espero les haya gustado el video, realmente es el primer video que hago, si tienen alguna sugerencia del mismo, me la pueden hacer en la caja de comentarios, trataré de mejorar, de acatar todas las recomendaciones u opiniones que tengan al respecto, listo, no siendo más, me despido, que tengan un feliz día, perdón, un feliz día, una feliz tarde, una feliz noche, listo, muchas gracias por mirar, hasta la próxima.